Hola, buena gente. Vamos a seguir tomando malas y repartidoras decisiones con Voxel Tycoon. He estado pensando para este episodio primero. Antes de nada, estamos ganando bastante pasta, voy a darle dos de velocidad, y con todo este dinero ya podemos invertir en un nuevo tren y tener tres trenes por estas vías y arriesgarnos para ver si algo colisiona por aquí o no. Yo creo que tienen margen de sobra para funcionar por aquí, así que incluso después si ponemos por aquí unas señales, o más bien unos semáforos, porque yo le voy a llevar la contraria al juego, ya lo sabéis. Vamos hasta aquí y vamos hasta las señales, pero voy a llevarle la contraria y decir que estos son semáforos. Voy a poner uno por aquí intermedio, más o menos a esta altura, y otro por aquí, quizá por aquí, porque creo que es más o menos la distancia que tienen ahora mismo de vagones, ¿veis? Entrarían, vale, y por aquí también entraría otro, y podría detenerse si por aquí circula otro más. Pues quizá esto sea rentable, no lo sé. Vamos a intentar duplicar un nuevo tren, así que vamos hasta nuestros trenes, eso es. Por cierto, tengo un bus aquí parado, tengo un bus parado que lo dupliqué y no salió, venga, a circular ahora mismo, a ganar dinero. Tenemos aquí los trenes, eso es, tenemos aquí nuestro depósito y vamos a duplicar, vamos a ver cuánto nos cuesta esto, la friolera de 245.000, casi 246.000. Pues venga, vamos allá, a circular. Vale, aquí aparecen menos iconos, pero realmente tienen la misma ruta, por tanto supongo que aquí no hay ningún problema, están funcionando. Vale, y ahora tiene que salir. Vamos a decirle que salga. Está en amarillo porque supongo que tenía un tren por la zona, vale, ahora sale. Magnífico. Y ha disminuido algo por ahí, no sé qué es, vamos a ver, un segundo. Vale, por aquí. Anda, tienes por aquí barras de hierro, pero lo estábamos entregando, ¿no? ¿Qué problema estás teniendo por aquí? Mineal de hierro, barras de hierro, están entregando. Bueno, puede que tengamos problema aquí de producción bueno, bueno, está bajando bastante. Fijaos que nos pasa lo mismo que nos estaba pasando, voy a darle dos de velocidad, que nos estaba pasando con la madera. Y es que está bajando por aquí el almacenamiento del mineral. Y es más, ¿tenemos aquí un garaje? No, tenemos aquí eso, es una zona de descarga y de carga. Y teníamos a gente que estaba transportando mineral de hierro, vale, pero no todos necesitan entregar mineral de hierro. Este está entregando barras de hierro, vale, este mineral de hierro, vale, y este, este no tiene nada. ¿Y hacia dónde entregas? Hacia aquí, mineral de hierro. Pues vamos a editarte porque eres capaz de coger barras de hierro cuando no veas mineral de hierro por aquí y no es lo que queremos. Tú tienes que esperar, eso es, a tener mineral de hierro. ¿Tienes que estar completo? Pues realmente no. Vas a circular tal cual, vale, ¿vosotros estáis completos? Sí, creo que sí, vamos a editarlos, no tiene por qué. Venga, para que no se detengan por aquí. ¿Y tú tienes que estar completo? No, vale, pues a circular. Bien, tenemos que reforzar esto también de aquí, eh. Aquí hay que reforzar. Vale, ahora tenemos tres trenes por aquí, vamos a ganar algo de pasta y he estado pensando que esta vía está funcionando bastante bien, entonces lo que debemos de hacer es intentar tocarlo lo menos posible, pero también quiero establecer una nueva vía por aquí para traer mineral y para traer madera, mineral de hierro y madera, desde aquí y desde aquí. Tenemos una zona bastante plana, toda esta zona central, así que he estado pensando en traer por aquí una vía, en traer otra por aquí con nuevas estaciones. Poner una estación por aquí, poner una estación por aquí, pero aquí tenemos un problema porque se cruzarían. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a comprar otra estación, voy a desviar este tráfico a la nueva estación y esta la voy a utilizar para traer hacia el norte esta nueva línea de mercancía para traer el mineral hasta aquí. Es más, después podemos venirnos hasta aquí, fijaos, y podríamos coger piedra que tenemos en esta zona de aquí, ¿vale? Por nuestros trenes. ¿Cómo vamos a desviarnos por aquí? Pues seguramente hagamos un túnel, pasaremos por debajo de esta carretera, incluso dejaremos margen para más carreteras, quizá para que se conecten por aquí. Esta por lo menos, pues es posible por aquí, que conecten seguramente, seguramente. Bien, y establezcamos por aquí una estación. Entonces, ahora que tenemos un poco de dinero, ponemos ya la estación. Voy a poner la estación ya. Venga, voy a poner la estación ya, ahora que tengo algo de dinero. Vamos a estación de tren, estación de carga, de una sola vía por ahora. Vamos a rotarla. Lo vamos a pegar lo máximo posible aquí, para que aprovechen este desvío, ¿vale? Porque no quiero tampoco después tener mucha distancia por esta montaña de aquí. Vale, entonces lo que voy a hacer es hacerla más larga. Creo que con la X, eso es, la podemos ampliar. Así, incluso uno más. Así creo que es más que suficiente. Vale, aquí pegada, aquí pegada. Bien, y entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a traer directamente desde aquí un cambio hasta aquí. Me lo permite, no porque están circulando, ¿verdad? Pero nada más. Ah, porque vienes desde arriba, pero no pasa nada. Te traigo desde aquí hasta aquí. Magnífico. Bien, entonces, ¿qué voy a hacer? Voy directamente a los trenes hasta aquí. Uno de ellos, comparten la misma ruta. Tenemos por aquí los minerales, creo que es esta zona. Esta de aquí, solo vienen una vez. Y en vez de modificar todo esto, edito. Minerales, ¿dónde estáis? Vigas de madera. Minerales, aquí. Es esta de aquí. ¿Veis? Confirmamos. Y lo que voy a hacer es cambiar esta por esta, pero las órdenes son las mismas. Confirmo. Y ahora supongo que si elimino este tramo de aquí, funcionará todo como hasta ahora. Vamos a ver, ahí viene. Parece que sin problema, ¿no? Siguen circulando. Vienen hasta aquí. Vale. Descargan el carbón. Cargan el mineral. Perfecto. Y se van. Magnífico. Bien. Eso está funcionando, ¿eh? Vale, vale, vale. Entonces, esto va a ser un problema para el secre del futuro próximo. Ahora mismo quiero establecer por aquí una ruta de bus urbano porque tenemos pendiente el establecerla aquí. Ya lo tenemos en el resto de ciudades. Así que estoy viendo por aquí que tenemos un problema ya en este cruce. Fijaos que no puedo continuar esta carretera. Esta de aquí, porque aquí hay una casa. Así que esta casa me la voy a cargar. Lo lamento mucho. Bancarrota habitada, magnífico. Lo lamento mucho, pero necesitamos este cruce. Eso es. Y que esto funcione como tiene que funcionar. Ahora, si me deja, ahora. Magnífico. Bien, ¿qué más? Por aquí también tenemos que hacer algún tipo de unión. Aquí no podemos. Vale, aquí... Este edificio me va a molestar muchísimo. Porque aquí encima tenemos una cuesta. ¿Podemos sacar una carretera por aquí? Podemos sacar una carretera por aquí. ¿Podemos conectar? No podemos conectar. Vale. ¿Y hay algún modo? Y desde aquí, tampoco. Y aquí ya tenemos un problema. Y puedo, de algún modo, hacer un giro aquí, pequeño. Muy pequeño. A ver, un segundo. No es tan pequeño. Seguramente sí que pueda quitar por aquí un trozo pequeño. Eso es. Vamos a ver si ahora me permite desde aquí conectar. No. Y si giro otra vez... Tendría el mismo problema, ¿verdad? A ver, lo más que me puedo pegar a esta zona es esto. Vale. Y por aquí... Y por aquí... ¿Puedo conectar? Sí. Bueno, me podría valer algo así. No es lo óptimo, pero algo es algo. Y podría conectar desde aquí, quizá. Eso es. Tengo este tramo y algo es algo. Y después vuelvo a tener este problema en este cruce. Con estas viviendas. Pues tengo que arreglarlo, eso. Y por aquí podría conectar. ¿Por qué? Porque estoy pensando en que necesito establecer una ruta de bus. Y esto nos va a ser necesario. Quizá esta zona también la pueda conectar antes de que empiece a crecer de más. ¿No puedo? ¿Por qué? ¿Me tengo que venir hasta aquí? ¿En serio? ¿Colesta la vivienda? Parece que sí. Pues me tengo que venir hasta aquí. Vale. ¿Y por aquí? Me tengo que ir lejísimos también. ¿No puedo sacar una carretera por aquí? No. No quiero destruir muchas más viviendas, eh. Tampoco. Podría quizá hacer algún cambio así. Tampoco es muy rentable. Bueno. Pero necesito conectar estas zonas, eh. Esta por aquí, por ejemplo. Y por aquí, pues la vamos a unir tal cual. Aquí hay muchísimo espacio. Que seguramente en el futuro lo cambie. Pero por ahora no voy a gastar más. Eh, quizás hay que gastar aquí, eh. En este tramo. O lo traiga desde aquí. Desde esta zona. Puedo traer una carretera, a ver un segundo, desde aquí hasta aquí. Algo es algo. No me gusta mucho, eh. Pero algo es algo. Vamos a dejarlo así por ahora. Y ahora sí que vamos a comprar algunas paradas de bus dobles, por supuesto. Primero empezamos por esta zona del sur. Lo más pegado posible a estas viviendas. Venga, una por aquí. Vale. Se va a venir por aquí. Puede tener una parada en esta zona. Si me deja. Sí. Vale. A ver que a todas estas viviendas. Bien. Me parece bien. Una por aquí. Todas estas viviendas de aquí podrían tener esta parada. O podrían tener una por aquí. Por aquí abarco más, ¿verdad? No. Estas de aquí abajo no. Estas sí. Quizá una aquí. Y otra aquí. Que venga por aquí. Giramos. Eso es. Y conectamos por aquí también. Si me lo permite. Que parece que sí. Bien. Puede girar por aquí. Vale. Si viene hasta aquí. Toda esta zona. Toda esta zona. Podríamos tener una parada aquí. Quizá. Vale. Te hemos abarcado todo esto. Se viene hasta aquí. Por aquí sí que lo tengo complicado. Para poner una parada en esta zona. Esta está muy cerca. Una de otra. Y por aquí no lo puedo arreglar, ¿verdad? Por aquí no puedo sacar una carretera. Quizá sí. Quizá puedo arreglar esto. Un segundo. ¿Puedo eliminar esto sin eliminar casas? Vale. Vale, vale. ¿Puedo bajar esta carretera y traerla por aquí? Bien. ¿Puedo conectarla aquí? Y de aquí a aquí. Magnífico. Esta ya me gusta más. Bien. Y decíamos que queríamos una parada por aquí. A ver, esta zona, esta zona. Esta está bastante bien. Una parada aquí. Vale. Y otra por esta zona de aquí. Bien. Y creo que tendría todo, ¿eh? Ahora solo tengo que comprar un bus o un par de buses con alta capacidad. Y vamos a empezar. Primero aquí, transferir. Recordad. Si tiene que bajar gente, que baje. Y si tiene que subir, que suba. Nada más. Se viene hasta aquí. Transferir. Continúa por aquí. Son dos paradas muy cerca, ¿eh? Pero bueno. El tema es que sean funcionales y den margen a las viviendas por aquí para funcionar. Otra por aquí. Transferir. Se viene hasta aquí. Hasta aquí. Sigue todo este carril. Y luego, para venir hasta aquí, tiene que dar bastante vueltas. Tiene que subir y bajar por aquí. Pero bueno. Por ahora es lo que le queda. Hasta aquí. Y después ya vuelve otra vez a su recorrido por aquí abajo. Me parece bien. Vamos a guardar esta ruta. Lógicamente esto va a ser bus. Ah, no tengo margen de caracteres. Pues voy a dejar solo Villafranca. Venga. Va a ser bus. Línea 1 de Villafranca. Perfecto. A circular. Bien. Y este lo voy a duplicar ya. Para que funcione al momento. En este garaje. Garaje. Duplicar. Y a circular. Magnífico. Bien, bien, bien. ¿Está yendo al revés? ¿En serio? ¿Estás yendo al revés? ¿Por qué vienes hasta aquí primero y no vienes hasta aquí? Si la ruta realmente porque venís primero hasta aquí. ¿Lo trazas tú así porque crees que es mejor? Pero no es el orden que habíamos puesto. Habíamos puesto que vengan primero por aquí. Bueno, tiene razón porque si viene hasta aquí al final, tiene que después dar la vuelta. Sí, es verdad. Sí, es verdad. Es verdad. Tiene una parada por aquí, ¿verdad? Ah, no, no. ¿Dónde tiene la parada? Aquí. ¿Entonces por qué vino hasta aquí? ¿Uy cosa mía? ¿Es cosa de magia negra o vino hasta aquí para cargar a personas? Aquí no hay ninguna parada. A ver, ¿viene hasta aquí? A ver, ¿a dónde se va? Ah, da la vuelta por aquí. ¿Y por qué no vienes por aquí? Porque al final bajas... Pero vamos a ver. Si vienes de esta parada, no puedes bajar por aquí y seguir. A ver, ¿tienes que dar toda la vuelta? No tiene mucho sentido, ¿eh? Porque fijaos, él viene por aquí, lo está haciendo bien, va a venir esta parada. Puede venir por aquí. Puede venir por aquí. Y después bajar por aquí. Pero se viene hasta abajo. Para dar toda esta vuelta, que me vale. Vale, pero una vez que estás aquí... Vale. ¿Sigues? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas hasta aquí y no sigues por aquí? No tiene mucho sentido, ¿eh? Que no venga por este tramo. ¿Veis? No sé si es lo más óptimo, la verdad. Él lo considera así, pero yo no lo veo. Vale, a ver. Estamos investigando por aquí... Creo que teníamos la minería. Vale. Y tenemos que continuar con nuestra idea de ferrocarril. Estoy viendo por aquí que parece que hay un negocio nuevo que pide muebles. Muebles. Esto vamos a tenerlo que ir rescatando mientras no los tengamos. Y para investigar los muebles, ¿qué necesitamos? Vamos a ver si lo tenemos por aquí. Si vamos a algo de madera, esto, carpintería, vale. Estos son los muebles. La carpintería necesita manufactura 2, aparte del procesamiento de madera, para tener muebles. Y con dos tablas obtiene un mueble. Interesante. Y una estructura de madera con dos tablas y esa pieza que no sé de dónde la sacaremos. ¿La podremos producir en esta carpintería? Pues seguramente. Pero necesitamos manufactura 2. Y para eso necesitamos por aquí barras de hierro. Que las estamos haciendo. Si estamos con esta investigación no podríamos hacer otra, pero vimos al principio que podemos tener más laboratorios. Así que, ¿por qué no vamos a construir otro laboratorio si tenemos dinero, verdad? Pues venga, vamos a construir otro. Lo voy a poner por aquí. La puerta enfrentada al otro. Bueno, bien, y supongo que ahora en este laboratorio puedo iniciar sin problema manufactura 2. Eso es. Comenzamos y necesitamos tres barras de hierro hasta aquí. Barras de hierro hasta aquí. Por cierto, qué poco hierro tenemos aquí, ¿eh? Aquí necesitamos reforzar nuestra minería. Y es verdad, si tengo poco hierro y tengo estos transportes, este sí que tiene el tipo de carga. Este tiene el tipo de carga. Esto está solucionado, ¿verdad? Y esto tiene el tipo de carga. Vale. Esto está solucionado. Lo que voy es a comprar aquí un camión que me pueda llevar las barras de hierro. Tú. Vale. Y vas a cargar desde aquí. Lógicamente tienen que ser barras de hierro, así que vamos a cambiar el tipo. Barras de hierro. Eso es. Y vas a entregar aquí porque así puedes abastecer al laboratorio. Descargas. No te voy a guardar la ruta. Es una ruta simple. Y te vienes hasta aquí. Y empezamos a investigar dos cosas a la vez. Magnífico. Eh... ¿Qué más? Estoy pensando que aquí hay que reforzar esta mina, ¿eh? Vamos por aquí y vamos a poner otra mina más. Que llegue hasta ese almacén. Vale. ¿Por aquí nos podremos ir lejos? No. ¿Por aquí entraría una mina nueva? Pues no. Está bastante mal colocado esto, ¿eh? Pero por ahora voy a tener que aprovecharlo tal cual. Puedo colocarlo aquí. Abarca todo. Venga. Construimos ahí. Y vamos a ver si producimos suficiente material como para aguantar toda esta demanda. Negozo al borde de la quiebra, lo que decíamos. Tenemos que sostenerlo. Y nos estamos casi quedando sin dinero. Al tener que aguantar este negocio. Pero bueno, estamos ganando dinero suficientemente rápido. Como para resistir, ¿eh? Bien. Esto está bien. Por aquí están creciendo. Se vienen hacia esta zona. Y necesitamos establecer esta vía. Voy a hacer que esta vía pase por debajo de toda esta zona de aquí. Y para eso lo voy a hacer ya. Dejo un poco de margen. Me vengo por aquí. Vale. Fijaos que con la T puedo construir un túnel. T. ¿Vale? Túnel de hormigón. Creo que no hay otro túnel. No. Túnel de hormigón. Vale. Altura está en menos 3. Puedo bajarlo o subirlo con la Z y con la X. Menos 2. Menos 1. Menos 4. Creo que es suficiente. Menos 4. Vale. Lo que pasa es que tendría que empezar... Realmente... ¿Dónde empiezo el túnel? Dinero insuficiente. Vamos a darle un puntito más de velocidad. Para ir consiguiendo dinero más rápido. Este túnel va a ser muy caro. Con menos 3 además será suficiente. Podría pasar por debajo de las carreteras. Tengo que probar. Si quiero sacar una carretera por aquí... Puedo pasar por aquí debajo. Vale. Así es bastante dinero. Podría subir un poco y volver a bajar. ¿Veis? Solo este tramo de carretera. Por aquí. Otro túnel. Vale. Puedo pasar por aquí. No es margen suficiente. No. Al final tengo que continuar por ahí. Voy a perder dinero. Por las pruebas. Pero es lo que hay. Por aquí. Túnel. Vale. Sigo en menos 3. Y voy a continuar por aquí abajo. Mira. Esto queda chulo porque al final podemos ver por dónde va el tren. Vale. Tendría que pasar todo esto. Y tendría que pasar todo esto. Por aquí realmente tendría que bajar un poco más. Tendría que llegar hasta esta zona. Y después menos 4 realmente. Menos 4. Claro. Aquí está en menos 3. ¿Verdad? Por aquí bajaría más. Bien. Dinero es suficiente pero lo que me importa es saber si puedo llegar hasta aquí. Y hasta aquí puedo llegar. Más o menos hasta aquí. Aquí justo. Vale. Y aquí conectaríamos. Vamos a ver si conseguimos ese dinero y lo tenemos hasta aquí. Venga. Nos queda poco. Vale. Lo tenemos. Y conectamos aquí. Y desde aquí podríamos conectar. Magnífico. Hasta aquí. Vale. Ya tenemos parte del camino hecho. Porque así por ejemplo podría continuar esta carretera por aquí encima. Esta seguramente pueda girar aquí. Hasta aquí. Vale. Y tiene un límite. Y estas pueden conectar por aquí. Y esta podría conectar por aquí. Bien, bien, bien. Gano algo de dinero y estoy pensando que realmente esto ya lo podría conectar. Vale. No viene recto. Esta sí que la puedo conectar aquí. Esta la puedo conectar aquí. Para que continúe. Y por aquí puedo conectar. Eh, no. ¿Por qué no es conectado? Es una pérdida de dinero esta herramienta. Nos hace perder dinero constantemente. Por aquí no conectas. Por aquí conectas. Magnífico. Pues por aquí. Bien, así sí. Incluso podríamos caer más por aquí. Si lo permite. Que no lo va a permitir. Pero así sí. ¿Veis cómo no tiene sentido muchas veces? Vale. Así tenemos más movimiento por esta zona. Se empiezan a juntar las ciudades. Esta zona la vamos a cerrar también. Vamos a aprovechar. ¿Veis? Así aprovechan también este espacio. Bien, acortan. Incluso por aquí. Pues podríamos ayudarle después a cerrar esta zona. Por aquí. Para que hagan viviendas por aquí. Bien, esto está funcionando. Vale, vale, vale. Nuestra economía va bien. Parece que no, pero está funcionando. Estamos ganando pasta. Bien. Bien, ¿y cómo va nuestra investigación? Tenemos 58 de 75 y 7 de 75. Esto va lento. Bueno, demanda aumentada por aquí. Vale. Barras de hierro, pero las estamos entregando. Magnífico. Y estamos ganando bastante pasta. Es más, con toda esta pasta incluso podríamos invertir en un tren más. En un cuarto por aquí. Por ahora no. Por ahora vamos a centrarnos en estas estaciones. En poner otra estación por aquí. Y no dejar que este quiebre. Porque para eso lo estamos investigando. Así que... Uf, es que es mucho dinero, eh. El que no quiebre. Vale. Venga. ¿Dónde vamos a poner esta estación? Estación de tren. Yo creo que deberíamos de aprovechar esta zona. Que es más plana para después poder ir hacia el norte. Podríamos colocarlo más o menos... Por aquí. Más o menos. Vamos con una estación bastante grande, por cierto. Tendría que pasar por debajo de esta carretera. Por debajo de esta. Por debajo de esta. Quizá lo mejor estrellase la vía primero. Construir una vía desde aquí. Que pueda pasar por toda esta parte de aquí abajo. Que va a ser un dineral. Que venga más o menos por esta zona. Por aquí. ¿Dónde está la ciudad? Aquí. La podemos traer más hacia aquí. O aquí. Y que gire... Por esta zona de aquí. Venga, decidido. Por esta zona de aquí. Y aquí voy a hacer un túnel. Túnel... Menos tres... Va a ser suficiente. Por aquí sí. Hasta aquí más o menos. Fijaos todo el dineral que es hacer un túnel. Pero casi lo tenemos. Venga, venga. Venga, que tenemos el dinero. Venga. Casi lo tenemos. Vamos. No quiero pedir préstamo ahora. Al final voy a tener que pedir un préstamo. Lo estoy viendo. ¿Qué está pasando ahora con el dinero? ¿Qué se está quedando ahí? Ahora, a ver. Ahora lo tenemos. Venga. Bien. Aquí vamos a tener el mismo problema. Con un túnel. Y vamos a ver cómo juntamos esto de aquí. Voy a traer la vía primero. Para saber cuál es el límite. Hombre, podría hacer un puente en este caso. Pero... Creo que me va a ser más rentable un túnel. Menos tres también. Y ponerlo por aquí más o menos. Para que pase por este tramo. Hasta aquí. Sí. Voy a esperar directamente a tener el dinero. Que casi lo tengo. Eso es. Y ahora lo tendría. Vale. Ahora tendría que saber cómo enlazo todo esto. Pero bueno. Más o menos lo vamos teniendo. No sé si conseguir ahora un préstamo. Tengo algo de margen. Pedir crédito. O esperar un poquito. Porque fijaos que ganamos dinero muy rápido. Esto está funcionando realmente. Lo que pasa es que este negocio se va a ir a quiebra dentro de poco. Y no sé si lo vamos a poder sostener. Estación de tren. Una estación por aquí. Lo más pegada arriba posible. Aquí, por ejemplo. Aquí. Bien. Puede conectar por este lado. Puede conectar. ¿Cómo que no se puede construir? No te creo. Vale. Puedes conectar. Por aquí. Bien. Y ahora necesitamos que conectes por aquí también. Este cruce no me gusta nada. Puedes venir por aquí. Un recto. Así me gusta más. Y puedes venir por aquí. Bueno, bueno, bueno. Ya va cogiendo forma. Lo que no sé es cómo vamos a gestionar este cruce. Si necesitamos algún tipo de semáforo por aquí. Si vamos a hacer una zona para apartarse por aquí. Esto ya va a ser un problema del futuro. Por ahora me voy a centrar en tener un depósito para poder comprar un tren. En traer hacia aquí mineral. En traer hacia aquí madera con un solo tren. Después ya veremos. Bien. Bien. Necesito un depósito. ¿Dónde lo coloco? Esta puede ser una zona para apartarse después. Puedo dejar todo este margen. Lo mismo aquí. Porque después quizá hagamos otra estación por aquí independiente. No lo sé. Hasta aquí. Y te llegamos solo madera. Y esta sea directamente desde mineral hasta el norte. Pues puede ser. Puede ser. Y esa madera también pueda seguir hacia el norte. Pues lo podemos hacer así. No lo sé. Eso ya lo tendríamos que plantear después. Pero voy a comprar un depósito. ¿Dónde lo voy a instalar? Necesito zona de entrada y salida. Y si estas zonas van a ser para apartarse. Quizá lo mejor sea colocarlo por aquí. Porque hacia el agua no va a estar. Pues me parece bien. Voy a colocarlo por aquí. 42.000. El negocio en la quiebra pues nos va a atras tocar un poco. Pero tenemos margen. Depósito. Por esta zona de aquí. Pegado. Bien. Bien. Venga. Traemos una vía por aquí. Y traemos una vía. A ver si me deja. Desde aquí. ¿En serio? ¿En serio? A ver un segundo. Porque sé que puedes. Bien. 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 Lo tenemos. Lo tenemos. Ahora solo tenemos que ahorrar para comprar un tren más. Incluso para tener una parada por aquí. Una estación. Que abarque estos almacenes también. Y distribuyamos hacia ahí también la madera. Después aquí necesitamos una zona también de carga y descarga. Necesitamos una carretera. Que por cierto podemos ir preparando la carretera. Porque aquí vamos a tener que mover material. Así que quizá por aquí. Incluso por aquí. ¿Aquí nos entraría un almacén? Un segundo. Eh... Industria. Almacenes. No son almacenes grandes. No van a entrar. Hmm... Problema, eh. ¿Los pequeños? ¿Entrarían? Tampoco. Entonces esta carretera va a tener que desviarse. No pasa nada, eh. Podríamos poner unos almacenes por aquí. Podríamos poner una zona de carga y descarga por aquí. Es más, la zona de carga y descarga ya la necesitamos ahora. Porque no alcanza ninguna zona. Así que vamos hasta aquí. Estación. De carga y descarga. Y tendríamos que situarlo más o menos por aquí. O por aquí. Está un poco igual, la verdad. Podría colocar por aquí y después los almacenes por abajo. Venga. Por aquí. Almacén. Pequeños. Me da espacio para uno grande. Así que voy a colocar grandes. Tengo dinero. Así que se va a colocar uno grande aquí. Y este en principio va a tener mineral de hierro. Que vamos a traer desde aquí. Y necesitamos otro para la madera. Hasta aquí. Eso es. Vamos a tener madera. Bien, 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 bien. Nos queda comprar un tren. Nos queda establecer una estación por aquí. Y terminar este tramo. Esto está más o menos listo. Investigación de minería 2 completada. Vale. Entonces, tenemos aquí un camión que está transportando. Mineral de hierro para nada. Vamos a ver si tenemos alguna investigación para establecer con mineral de hierro. Esto es con mineral de cobre, nada. Esto es con mineral de hierro. Motores de gasolina de nivel 2. Que nos puede venir bastante bien. Barras de hierro. Que tampoco está mal. Manufactura 2. Vale. Que abre todo este árbol. Pero esto ya lo estamos investigando, por cierto. Esto puede ser un error. El que yo pueda investigar la misma cosa en dos. En dos sitios. ¿Aumentaría la velocidad? No lo sé. Habría que tenerlo en cuenta. Piedra no tenemos. Piedra no tenemos. Vale. Podríamos ver la fundición de acero también trayendo barras de hierro. Vale. Bueno. Si tenemos vigas de madera. Lo que pasa es que no es el mismo vehículo. Tendríamos almacenamientos mejorados. Ahora ya hemos gastado en almacén. Así que voy directamente a los motores de gasolina ahora mismo. Venga. Y así seguimos suministrando ese mineral de hierro con ese camión. Bien, bien, bien. Vamos a establecer la estación por aquí. Venga. Voy a traer un poco más la vía. Aunque aquí necesito saber si llega hasta el almacén. Mejor voy con la estación. Ah, no alcanza. Al menos no sin coger árboles. Veis, cojo unos pocos árboles aquí. No me gusta del todo. Porque parece que quito algo de material. No sé si va a ser así. Si después vamos a poder reforestar o no. Pero necesito que alcancen los almacenes. Para no construir más almacenes por aquí y demás. Voy a aprovechar estos. Así que lo lamento mucho. Pero voy a quitar un par de árboles aquí. Y voy a poner esta estación aquí. Realmente esta estación no tendría por qué ser tan grande. Al menos por ahora. Pero bueno, la voy a establecer. Por si después llevamos madera hacia el norte. Y vamos a ver si tengo margen para llevar una vía. Desde aquí hasta aquí. Maravilloso. Bien, lo tenemos. Ya tenemos establecido una nueva zona. Ahora lo que tenemos es que comprar un tren. Habíamos desbloqueado nuevos trenes. Por tanto, si vamos al depósito. Veremos que tenemos nuevas locomotoras. Bien, bien, bien. Mucho más caras, eso sí. Pero también mucho más rápidas. 80, 95, 110 kilómetros por hora. Bien. Esto supongo que serán las toneladas que pueden soportar. No lo sé. Y los coches de viajeros. Tenemos por aquí para pasajeros. O tenemos por aquí, hombre, vagón góndola. Que puede llevar, ¿qué? Arena. Bien. Y esto también puede llevar arena. Lo que pasa es que nosotros no tenemos zona de arena por ahora. Seguramente alrededor sí. Pero aquí no. Entonces tendremos que descubrirlo. Pero bueno, todo esto lo vamos a dejar para el próximo episodio. Porque nos pasamos de tiempo. Me decís vosotros lo que pensáis. Como siempre. Pulgarcito, si os siento, ya tiene a 7. La serie, perdón, si os gusta. Y nos vemos en siguiente. Venga, gente. Un abracito. Chao, chao.